Este museo nace hace un siglo más o menos, con la idea del alcalde y los concejales que había en ese momento en el Tobuso querían incentivar la zona económicamente y se les ocurrió hacerlo a través del turismo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues empezaron a mandar cartas a todas las embajadas que había en ese momento en España para que les mandasen una edición de Quijote escrita en el idioma que correspondiese. Y para hacerlo más interesante les piden que venga firmado por alguien importante o representativo de la época. Esta idea empezó a dar sus frutos unos 30 años más tarde y empezamos a recibir Quijotes. Todos los Quijotes que hay aquí son todos donados y hay unas 70-80 idiomas diferentes y a la vista hay unas 300 ediciones más o menos. Están en castellano, en la parte de ahí abajo, que está España y Hispanoamérica, firmas presidentes de comunidades, firma del rey, parte de arriba China, Japón, Corea, Norte de África, Europa del Este y esta sala de aquí, que es el resto del mundo, y es donde están las firmas más interesantes o más glamurosas, digamos. Más emblemáticas. Más emblemáticas. Está Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, también está Mussolini, Fidel Castro... Hay un poco de todos los que mandaban en aquella época, ¿vale? De todos los libros que hay aquí son todos Quijotes, excepto dos. El que manda a Gaddafi, que manda el libro verde de la revolución, que no tiene nada que ver con el Quijote, pero él manda su libro. Y el que manda a Hitler, que tampoco tiene nada que ver con el Quijote, que manda la leyenda de los nivelungos, ¿vale? ¿La leyenda de qué? La leyenda de los nivelungos, que es un libro de mitología germánica, que no tiene nada que ver con el Quijote, pero él manda lo suyo. Sí, correcto. Y más o menos, así para que pueda ver el museo, esto es todo lo que tenemos, ¿vale? Gracias. Nada. Así que si puede ubicarse, para ella hay una edición también nueva que ha mandado Rafael Nadal, hace poco traducido al mallorquín, o sea que hay bastantes idiomas. Si quiere verlo, puede verlo ya tranquilamente. Gracias, gracias. Muy amable.